Como escucho que me tienes cadete, yo también, igualito cadete. No, 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 o sea, pasear un ratito hasta que... Cuidado por el pollo. No, 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 papito. No, 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 papito. Para que deshacier el papito, no. Pase, pase, pase. Es tan bien, tío. Se cae. Baja, tía, pues. Otra, ella dice... La nube. ¿Por qué fui yo ahora? Como digo...